Lo cumplimos, ¿no? Estoy desenfocado. Aquí se coge. Es que justo estoy ahora en lo que para mí es el epicentro. El epicentro del Triángulo de las Bermudas que confeccionarían. Ahí está. Ahí está al fondo el tapete verde donde se junta la gente ahora en el retiro a hacer gimnasia. Ahí como muy a tope. Aquí a mi espalda está el árbol grande que les señalé antes. Y aquí y aquí es este camino, así que sé que es especialmente jodido. Es el que lleva al final hasta fíjate, ahí se ve al fondo la estatua del ángel caído. La estatua en honor a Satán. Entonces, para mí esos tres puntos Satán la testosterona y la naturaleza digamos en un campo de prisión de Guantánamo, ¿no? La naturaleza encadenada. O sea, la esclavitud a la que sometemos la naturaleza. Satán y la testosterona. Es como este triángulo de las Bermudas que ahora estaría justo en el medio que es donde se suele cortar. Es donde se suele cortar. Y hoy fíjate fíjate que cuando empiezo el streaming desde aquí parece que aguanta. Parece que aguanta, ¿no? Está aguantando. Está... ¿Se ve o se volvió a ir? Hostia, se volvió a joder, ¿no? Se volvió a joder, ¿no? ¿Volvió? ¿Se me ve? ¿Se me escucha? ¿Aguanta? ¿Aguanta algo? No, 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 se ve. ¿No se ve? Se ve. Se fue otra vez. F5. Se ve. Estamos. Aguanta por ahora. Pues aquí, en este... Fíjate, aquí se vería un bonito lugar en este epicentro de este triángulo de las Bermudas entre, repito, Satán, testosterona y este árbol que podría simbolizar la esclavitud, la esclavitud a la que sometemos nuestra irracionalidad, nuestro lado más salvaje. Ok. Entonces, aquí viene este anciano. ¿Le puedo saludar, señor? Es como que mito sobre la marcha. Ahora sí le podía saludar. ¿Can I say hello? ¿You're Spanish? ¿Es usted español? Ah, perdón. Perdón, señor. ¿You don't understand me? Ah, perdón, perdón. Sorry. Have a nice walk. Que vaya bien el día. Gracias, señor. Vale. Que vaya bien el paseo. Hasta luego. Gracias por saludar. All right. Le iba a saludar a este señor, pero a lo mejor es extranjero. No me entendía del todo bien. All right. Igual me lo envía a Dios para decirme, para darme una señal de que estoy realmente en un sitio donde no debería estar. Igual me lo envía para decirme que estoy en el epicentro del triángulo de las Bermudas, donde pueden pasar cosas extrañas. O sea, a lo mejor este señor, este señor, ahí va. Gracias, gracias, señor. Gracias por advertirme. Este señor, sin decirme nada, simplemente me ha enternecido, me ha enternecido el corazón lo suficiente para yo notar algo de bondad en el lado oscuro. En el lado oscuro que simboliza este epicentro, donde se va a... ¡Hasta luego! Hasta luego. ¡Nunca dejes de correr! ¡No puedes hacerme sonreír! ¡No puedes hacerme sonreír!